El Banco Central informó este miércoles que a partir del próximo lunes 24 de febrero circulará un billete de mil pesos serie 2017 con que contendrá el símbolo con la identidad visual de la institución. Explica en un comunicado que el billete contiene las mismas características de seguridad de los que actualmente circulan en el país los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para todas las obligaciones públicas y privadas. Añade que el símbolo o isotipo del Banco Central está acompañado del valor de la denominación en caracteres numéricos que cambian de color de verde a azul impreso con tinta magnética ópticamente variable que presenta un efecto de gotas y de la sensación de arena ondulante.